...a 23 kilos, era desde 4 a 5 años, peleador rojo Felipe de Jesús Aparicio Luna de Aguascalientes contra Gabriel Barbosa del Estado de Puebla. Se prepara Michelle Chantal Rosas con incremento corto y Carter Rodríguez con incremento corto también. Jueces, calificación. Calificación final, Mario Valderas, 8.15. Se prepara para la siguiente. Marcos López, Melissa Elisbet del Estado de Puebla, Peto Rojo, Cortana Miguel Franco. Nos encontramos en este torneo nacional en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Quiero presentarles a Fidel Reyes, quien es un compañero conductor de Chiapas TV, de lo que además es alguien que lleva muy de cerca las artes marciales. Fidel, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros amigos de Chiapas TV. Estamos aquí con el maestro Rubén, con el maestro Abraham. Y pues estamos en este torneo nacional de Kung Fu, de Taiyong. Y pues nos toca entrevistar aquí al maestro Abraham, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Kung Fu. Y pues se hace el torneo aquí en Chiapas, pues ya van dos torneos, maestro, ¿verdad? Es el primero a nivel nacional por parte de la federación. Ok, ok. Sí, en esta ocasión es la primera vez que la federación y que el Estado de Chiapas es sede, es sede de este evento nacional. Ya, tenemos 21 delegaciones presentes, más de 400 competidores en Tau Luis Anda. ¿Este torneo va a ser un torneo para tener una selección para que convierta a nivel nacional e internacional? ¿Cómo vas? ¿Por qué es una selección? ¿Por qué es un torneo selectivo? Así es, en diciembre, ¿verdad, profesor? Del 16 al 19 de diciembre estaremos en Phoenix, Arizona, en un evento nacional que organiza la Federación de Ushu de Estados Unidos. Y la delegación mexicana está invitada a participar en este evento. Por lo tanto, al finalizar estas acciones, podemos ya tener consolidada una selección que nos representará. Ok, y bueno, pues tenemos también a maestros que vienen desde Sinaloa, desde el norte. Mi maestro Rubén, pues gracias por venir. Bueno, pues aquí tenemos un poquito la expectativa después de que vino este año del COVID y ahora entrar a este torneo. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo se prepararon? El viaje, ¿no? Que se aventaron también, porque fue un viaje largo. La verdad, disfrutamos desde que supimos que iba a ser el evento aquí en Chiapas, porque siempre nos reciben de una calidad de seres humanos. Bueno, somos mexicanos, pero desde que nos empezamos a preparar con aquella emoción, porque vivimos a lo que es el Ushu Kung Fu, y más que nada con el anfitrión que tenemos aquí, con el maestro que tira la casa por la ventana aquí. Un torneo impecable, tiene todo lo necesario. Yo creo que es el único aquí en México que tiene la integridad que maneja el evento. Es, vaya, es un selectivo internacional y aparte un nacional, con 21 estados de la República, no pueden pedir más. Bueno, pues estamos viendo aquí, ¿no? Este, una, esto que es una forma tradicional, ¿cómo se llama, maestro? Ya ahorita la competidora está realizando una forma básica, se llama la forma 16 de sable, y es del estilo contemporáneo de Ushu. Ok, y por el otro lado estamos viendo, esto es pelea, se llama, ¿cómo se llama la pelea en Kung Fu? En Kung Fu, en Ushu, el nombre de la pelea es Sanda, y ahí estamos viendo las categorías infantiles de 4 y 5 años. ¿El día de hoy son eliminatorias, maestros? Sí, son las eliminatorias y el día de mañana las finales, así es. Y también, bueno, dentro del evento selectivo, también paralelamente estamos realizando el evento abierto de detección de talentos, en donde esperamos hacer un grupo o detectar un grupo semillero que vaya formándose, consolidándose como atleta, para representarnos en el alto rendimiento. Pues bueno, pues muchas gracias, seguimos aquí en Chiapas TV. Un gusto vernos. Fidel, muchas gracias. Fidel, un gran amigo, un buen practicante, un buen profesor también. De toda la vida ha practicado Taekwondo y otras artes marciales. No, Kung Fu también, y el Muay Thai. Va a cuidarlo. Gracias, amigo. A todos los seguidores de Chiapas TV, practiquen Kung Fu, practiquen Ushu. Menos fútbol, más Ushu. Maestro. Bueno, pues un saludo a todos y los invitamos. A Sinaloa. A Sinaloa. Pura Sinaloa. Échale, échale. Vamos a Mazatlán, a un torneo también nacional, pero la verdad que han invitado. Ustedes han vivido, es el 24 de octubre, el domingo, y pues también esperamos que deseen un gran evento y que les guste a todos los públicos. Igual los invitamos. Allá nos vemos, Sinaloa. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Bien, damos un recorrido. Pueblo 1, azul. Pueblo 2, azul. Pueblo 3, azul. Pueblo 4, azul. Pueblo 5, azul. Ganan el round azul. Cuatro. Calificación. Calificación final para Marcos Dópez. 9.09. ¿Cómo ves? Pues fíjate que es un torneo que ya el simple hecho de practicar un arte marcial y practicarlo tantas horas, porque la verdad sí se prepara por lo menos 2, 3 horas diarias. Vamos a ir a dejarlo. Ya te pusieron a trabajar, Fidel, qué bueno. Parte del trabajo de Jusú. Bueno, ahorita nos vemos. Yo me quedo acá viendo el siguiente torneo. Vamos a invitar a... Gracias por la invitación, además, a quedarnos acá y pues vamos a estar parte de... Viviendo estos torneos de eliminatorias para llegar a las, pues... Selección nacional y a un torneo internacional. Qué interesante. O sea, acá estamos. Vamos a encontrarnos entonces, maestro. Quiero entender con lo más selectivo... Lo mejor de México. Lo mejor de México. Sí, es algo. Ellos son de arte de movimiento. Son los que están peleando un lugar. ¿Qué están haciendo acá? Si alguien me explica. Ah, son tiendas de... Son formas. Formas. Voy a observar tantito. Me quedo por acá. Ven para arriba. Gracias. Felipes y con tenis. ¿De dónde viene? Yo de la Ciudad de México. ¿Ustedes son representativos de la Ciudad de México? ¿De verdad? ¿Ustedes de la Ciudad de México? Sí, de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Vamos a... ¿Quién sigue de Nanchon? Ahorita sigue la categoría de Nanchon y yo soy de Chanchan. ¿Y qué es eso? Chanchan se basa en los estilos del norte que son movimientos ángeles, son muy fuertes. Órale. El estilo de Nanchon es movimientos más de suelo, más técnicos y más cortos. ¿Qué va a ser él? ¿Perdón? ¿Él va a ser qué? Nanchon. Él va a presentar Nanchon. Ok, gracias. ¡Sale, mire! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míguel! ¡Míguel! ¿Puedo comenzar? ¡Estigo! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Live! Siguiente pelea. Ni que se ha avisado. El izquierdo. Flores. Peto Rojo. Con la esquina de la izquierda. Flores. Ya que se ha avisado. De México, el texto azul. ¡Vamos! 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 Luis Gabriel Vázquez Gómez, categoría principiante de edad 15 a 17 años, rama Barney, Manos Líos. ¡Dos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Luis Gabriel Vázquez Gómez, categoría principiante de rama Barney, edad de 15 a 17 años. Simplemente. ¡Vamos! ¡Bien! De este lado están los torneos infantiles. Y vamos a invitar a todos a que estén pendientes de las transmisiones de Chiapas TV, compartan, vamos a regresar ahora con esta parte de torneos aquí, en este, pues, encuentro nacional de artes marciales. Muy bien, Paco, pues, pues, mira, en la pelea de Osama se vale agarrar, se vale golpear la cara, nada más que cuando son niños no hay eso. Tienen, tienen prohibido golpear la cara ahora. Ajá, exacto. Ya que están, ya más adelante, pues, sí, hay pelea que tiene que ver con, este, con agarrar, con tirar y todo, dependiendo qué tan avanzados están, ¿no? Profesores, sí, aquí tienen que traer dos uniformes, el azul y el otro, porque, este, cuando van a Estados Unidos, a China, a cualquier parte, es el mismo uniforme, ¿a cuál? Entonces, este, y bueno, pues, se ve ahí, por ejemplo, el marcador de tiraje, ajá, ajá, hay tiempo, exacto, hay tiempo, ahí le están diciendo, por ejemplo, lo que tiene que tener en su equipo, ¿no? El protector de la cocha, va con, si no, pues queda descalificado, y le van a dar un tiempo para que, para los niños, chiquitos, esta parte de acá, y son los demás, yo no entro en el mismo uniforme. Sí, veo que están haciendo una especie de forma, sí, ¿no? Es, es, son las formas, ¿no? Sí, casi, casi. ¿Qué te parece si suspendemos este video, que fue la entrevista, y regresamos con los torneos? Sí, vale, vale. Sí, gracias, Fidel. Gracias, Fidel. ¿Algo para despedir? No, pues, que practiquen un harto marcial, yo creo que para todos. Bueno, y sobre todo la formación del carácter, la mentalidad, la parte física y la parte espiritual, ya cuando llegas a un level más alto, la parte espiritual es muy importante en las artes marciales, pero la primera parte es la actividad física y luego la parte formativa, creo que eso es súper importante, es una tonalidad. Y desde ahí está la invitación, la verdad. Gracias, Fidel, ahorita regresamos. Gracias, Fidel. Gracias.